Hola, buenas tardes. En este videotutorial voy a enseñaros cómo acceder al calificador y cómo entender lo que a través de él nos comunican. Como veis he accedido a mi curso, el aula virtual, formación en línea, función tutorial en la aula virtual del Cri de las Acacias. Accedo una vez que me he logueado y llego a una pantalla como es esta en la que tengo una pestañita aquí arriba que pone administración del curso y en el que sale una pestaña, un desplegable con calificaciones. Si pinchase aquí accedería al libro de calificaciones de este curso en el que vería las calificaciones que he tenido a lo largo de todo el curso. Otra manera de acceder, exactamente al mismo lugar, sería pinchando en calificaciones. En esta columna de la izquierda, en el cuadro del usuario, y es lo que voy a hacer. Pincho en calificaciones y accedo al libro de calificaciones. Recordad, al mismo al que accedía desde aquí, en administración de calificaciones. Una vez que ya estoy dentro, pues veo mi usuario y accedo al ítem de calificación, el calificador en sí. Me aparece marcado el ítem de calificación, el curso en el que estoy trabajando, en este caso el bloque 1, y la primera tarea, vídeo de presentación. La segunda columna que aparece es la calificación. En esta columna voy a observar la calificación que yo he obtenido, en este caso un 7. En la tercera columna sería el rango de calificación, es decir, en esta primera tarea sería entre 0 y 8. Y por último, una cuarta columna de retroalimentación en el que si la tarea ha sido superada, aparecerá el comentario del tutor o tutora del curso para comentar esa tarea. Recordad, los comentarios de retroalimentación sólo aparecerán cuando la tarea haya sido superada. Si me desplazo hacia abajo, veis que está todo el bloque 1 completo y al final viene la puntuación total del bloque 1. En mi caso, en la calificación está superado, el rango sería entre no superado y excelente. Y en este caso, como os digo, está superado y correcto. Habría una segunda, otra manera de acceder, que sería pinchando directamente en la tarea. Tanto aquí dentro del calificador como, voy a pinchar y veis que accedería a esta tarea en concreto y vería todas las calificaciones y todos los detalles únicamente de esta tarea, la 1.1 vídeo de presentación. Bueno, hay otra forma de acceder aquí, sería pinchando en el bloque 1, en el bloque correspondiente al que corresponda la tarea sobre la que quiero trabajar. Una vez dentro de ella, me desplazo hacia abajo y voy a la tarea, la misma que os decía antes, vídeo de presentación, pincho en ella y vuelvo a aparecer en esa misma pantalla que os comentaba antes. Aquí veo la descripción de la tarea, es decir, lo que me han mandado a hacer, lo que me han encomendado. Bajo y aquí me dicen cómo me van a calificar y veo el estado de la entrega. La entrega en el intento 1, está enviado para calificar, ya ha sido calificado, la fecha, tal, y el criterio de calificación que han utilizado para evaluármelo. Última modificación, es decir, cuando lo entregué por última vez, el texto, es decir, lo que yo he entregado, si pincho aquí se vería completo, y comentarios de la entrega. Aquí aparecerían los comentarios del tutor o tutora en el caso de que la tarea fuese a revisar. Si no hubiese sido superada, en lugar de aparecer la calificación ahí, aparecería a revisar. Recordad, los comentarios a la entrega solamente aparecerán si la tarea no está superada, es decir, si aparece como a revisar. Y aquí vendrían los comentarios que me habría puesto el tutor o tutora del curso. Si lo pincho, vería los comentarios que me hubiera puesto y yo mismo podría agregar un comentario para contestar, solicitar más ayuda, en fin, comentar algo de lo que me ha evaluado. Si sigo desplazándome hacia abajo, veo el comentario, en este caso se ha evaluado a través de una rúbrica y veo lo que me han marcado en cada uno de los puntos o de los apartados de esta tarea. Y al final, pues la suma de todo. Y en los comentarios de retroalimentación, pues los comentarios que ha hecho mi tutor en este caso sobre esta tarea. Espero que os haya ayudado con este tutorial, que hayáis solucionado todas vuestras dudas. En caso de no ser así, recordad, a través del foro de dudas, ponedos en contacto conmigo e intentaré aclararlo un poquillo más. ¿De acuerdo? Muchas gracias.